Ustedes saben que el Senado de Texas aprobó el uso de armas en la universidad, cosa que no estoy de acuerdo, porque aquí se viene a estudiar. Es verdad, es verdad, porque nosotros somos the best, eso. The best, o sea, lo mejor. No, no, que de vez en cuando estudiamos. Ay, ay, profe, yo de verdad que yo acepto que pongan armas en todas las escuelas, ¿por qué? Porque la semana pasada a mí un recabuchador ladrón fuera de la escuela me fue a saltar y me dijo, o me da su cartera o la de gollo. ¿Y usted qué hizo? ¿Cómo que qué hice? ¿Le di la de gollo? Pero, pero, mire, déjeme decirle, yo también estoy muy de acuerdo con el uso de las armas, porque aquí dentro de la escuela a mí un borracho el otro día abusó de mí. ¿En contra de su voluntad? Ah, otra de mi voluntad no contra la pared. Pero bueno, si ese hombre estaba borracho seguro no sabía lo que hacía, ¿entiendes? No, sí sabía lo que hacía, él sí sabía lo que hacía. Es riquísimo que lo hacía. Él agarró apoyo en el uso del hambre en la universidad, porque el otro día yo estaba en el campus y vinieron dos hombres y me dijeron, te amo. ¿Y por qué le dijeron te amo? Sí, me dijeron, te amo a robar, te amo a saltar, te amo a hacer una pidecuna. No está bien, vamos a ver si son tan buenos estudiantes para probar eso, ¿no? Ahora vamos a ir estudiando. A ver, ¿qué es una pulgada? Eh, yo, bueno, una pulgada es una reunión de muchas pulgas, ¿no? ¿Usted puede decir eso? ¿Te he pulsado de aquí por burro? ¿Qué, qué? A mí nadie me pulsa en ningún lugar, ¿oíste? Sola se enganca. Te meto un balazo ahora mismo. Está bien, está bien. A ver, alumno, ¿cuánto es cuatro por cuatro? Cuatro por cuatro, for, for, for exploring, luz de traición en la camioneta. ¿Cómo puede ser tan bruto? Desaprobado por burro, fuera de aquí, chico. Mira a este, mira. A mí nadie me desaprolla porque le vuelo la cabeza, ¿qué le parece? ¿Cómo está? Está, ¿verdad? Ok. Perfecto. ¿Alumnos y alumnas? Ajá. ¿Me pueden decir cuáles son las operaciones básicas? Bueno, las básicas son la liposucción y las pompis. ¡No! Y también los senos y la nariz, ¿víos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! Desaprobadas las dos también. ¿Cómo? Sí, sí. ¡Qué asiche, idiota! Bueno, ahora sabemos que la escuela permite usar armas para defendernos, ¿no? Sí. A las ganas. Ok. Para que se vuelva, para demás. Vamos a ver algo. Ahora quiero que me encuentre en la raíz cuadrada de 500. ¡Vamos! Bueno, vamos, vamos para Jardín. ¡Vamos! Vamos a Jardín aquí. Voy a buscar la raíz cuadrada de 500. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!